Arribóname la vida mía Negra necrita del alma, te voy a dar un arete Si tu marido es el oso, dale caldoro y cuatejo A ver si con lo picoso, se le para y le amanece Arribóname la vida mía Arribóname la vida mía Arribóname la vida mía Arribóname la vida mía Arribóname la vida mía